Equipo de la Pepa, el de Ale ¡Uy! ¡Oh! ¡Ve pues! ¡Nueve minutos quedan! ¡Hijo! ¡Dale, dale, dale! Mentira, no es tuya, no vas a estar robando la pelota vos ¿Dónde pues? ¡Ve! ¡Váyale, llépe! ¡Váyale, llépe! ¡Váyale! 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 Falta Cerra la boca vos La rocha La rocha Llaga ¡Me quito! ¡Me quito! ¡De esta forma! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Ay, Dios, Armando! ¡Ay, Dios, Armando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dos minutos! ¡Fuera! 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 ¡Aquí estoy yo! ¡Fuera! 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 ¿Dónde queda? Cállate! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Hso! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Empate! 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 ¡Ah, sí! ¡Sin premio! ¡A por 15 minutos! ¿Qué te pasó? Aquí anda la Joana, anda así ¡Yo me la quité! ¡Qué vergüenza patate el niño! ¡Mira! ¡Qué miedo a los penales! ¡No! ¡No! ¡Yo dije a las 7 y 15! ¡Si vamos a empate vamos a los penales! ¡Como nosotros queremos ganar legales! ¡Los penaltis! 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 ¡Los amarillos! 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 ¿Que esta? ¡Nada vos! ¡Yo me que ofla! Ven aquí por aquí, por aquí vamos a los amarillos FAY ¡Los amarillos! ¡No me la dejé! ¡Ni quieren! ¡Fuegadores! ¡Equipo FAY! ¡Perormado! Trauma ¿Ya no le peguen con la cabeza? ¿Le está afectando? Sí, en pedazos El pellejo me bajó el bocho Yo no quiero perder mi pelo No, tampoco Ya me acordé Como estaba en su cago, camarada Yo, camarada, no he tocado Tiraduras, tiraduras No, camarada Una chima Esta chima asusta Un momo, pon tú y España Estaba en el versículo número 55 Uno, dos, tres, cuatro Trwas Tres, cinco Una, dos, tres Cuatro, cinco ¿Era de la radica y todos haciendo energía como lúdavos Pero los le ojos Así Si Y los ha sido aún unserer R. No me quieren rescatar a mi, es que me hicieron de menos, tal vez ustedes me van a partir de la mano. Por eso no les pulizaron nada más. No queremos perder la patria. No queremos perder la patria. No queremos perder la patria. Dámelo ahorita. No queremos perder la patria. No queremos perder la patria. Pero los perros son de ahí. Es que está como portero. Está bien cerrado. Está bien cerrado. Está bien a la orilla. ¿Tiene que estar en la niña? La niña María. La niña María. Sí, correcto. Pero ella es del dentro. ¿Están de Sugar? Esto es tocado mucho. La niña María. No. 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 Vamos a Sugar con las patas de pato que tiene ¡Buenas pantallas que ya tuvieron! ¡Gol! ¡Pollo en versión Chucho! ¡Vamos Justo! ¡Sugar, quítale ahí! ¡Garaditos! ¡Garaditos! ¡Ahí, cabal! ¡Qué buen portero, dicen! ¡Anda está Coco! ¡Anda está Coco! ¡Buela! ¡Qué pasó, mi amor! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué está teniendo de ahí! ¡Ay, andá, es bugoso! ¡Olea, pollo, vive! ¡Aquí están los pies! ¡Pollo! ¡Dévenlo, dévenlo! ¡Uuuh! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y mi amor, vive! ¡V gegeben! ¡Vamosg気!! ¡Vamos Cacita! ¡Cazo, sigue! ¡Así está un poquito! ¡Sí, dale! ¡V.. ¡Vamos allá! ¡U Dinner! ¡Ah Spike! ¡Misten que divorciarse! ¡Miren! ¡Quítate Sugar! ¡Que gusto! ¡Ya ves, a tiempo me pasé con el otro tipo! ¡Muy bien! ¡Muestra!